Qué bueno que esto se empiece ya a habilitar de esta manera como usted lo acaba. Pasa con el proceso de la negociación del ESMA. El proceso de la red de control de los servicios móviles avanzados es un proceso complejo. Se realiza cada 15 años en virtud de lo que manda la ley. El proceso de la solicitud al Estado ecuatoriano para proceder a su negociación. Desde el año 2018, la ARCOTEL ha venido realizando distintas acciones para ir concretando este proceso. Desde que iniciamos nuestra gestión en junio del año anterior, nosotros dimos paso a la siguiente base del proceso, que era culminar los análisis de cumplimiento de los contratos de concesión. Y hemos procedido a la contratación de la Asesoría Técnica Especializada a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que nos ayude con la valoración del espectro de la ley. De verdad, la contratación con la CAF, que nos ayudará también a la valoración de los derechos de concesión. Por otro lado, la ARCOTEL ha realizado gestiones desde el mes de noviembre del año anterior, justamente para también incorporar al equipo técnico que nos va a acompañar a un redor internacional. Hemos acudido a distintas organizaciones a nivel internacional, incluida la OEA, la ONU, Transparencia Internacional, con el propósito de contar con el nivel más alto de transparencia en este proceso que es importante para el país. Culminamos este momento y ya tenemos la contratación, como ya mencionaba, de la UIT. Tenemos ya interactivas interesantes con los valores internacionales. Y esperamos tener los insumos para concretar este proceso de preparación por parte de la agencia para que en los próximos meses nos podamos sentar ya con los operadores y iniciar las mesas de trabajo correspondientes. ¿Cómo se viene dando por parte de la ARCOTEL la aplicación de la ley orgánica a las personas adultas? Esto fue uno de los primeros hitos que el ARCOTEL participó en virtud de la reforma que se realizó al entrenamiento de adulto mayor por parte de la Presidencia de la República. ARCOTEL lo que hizo es modificar su regulación interna e iniciar los procesos de control continuo y no obstante a los operadores. Hasta la semana anterior ya habíamos tenido 100.000 beneficiarios, más de 100.000 beneficiarios ya que tienen acceso al beneficio de adulto mayor, es decir, un 50% de la tarifa especial que se creó para este grupo de TAC. Perfecto. Ahora, ¿hay un reglamento para otorgar los títulos habilitantes, reglamento de tarifas? ¿Cómo se está manejando esto? Habría que hacer una aclaración. El reglamento para el manejo de los títulos habilitantes es uno, el reglamento de tarifas es otro. El reglamento para la habilitación de títulos habilitantes se trabajó y se realizaron reformas importantes con el propósito de incorporar a este encuentro normativo que es el que rige los procesos de los recursos públicos de autoridad de frecuencias para la intervención. Recomendaciones que habían sido generadas por la Contraloría General del Estado, experiencias propias del alto hotel, el último y del anterior concurso público que se realizó, con el propósito de realizar de mejor manera los siguientes concursos que se deben llevar a cabo. Ese es con respecto al reglamento de tarifas en la medida de buscar dar las mejores transmisiones para que el hábitat de telecomunicaciones y despliegue infraestructuras tenga los deficientes necesarios para que la conectividad en el país pueda desarrollarse de una manera mucho más rápida en beneficio de la ciudadanía. Esos dos procesos, el reglamento de títulos ha culminado, el reglamento de tarifas se encuentra efectivamente en procesos de aprobación. Hablemos del tema del ECUSER, designado como el Centro Coordinador Nacional de Gestión de Incidentes Informáticos del país y su gestión. Dentro del control de la actividad que tiene el alto hotel, ¿cómo se está garantizando que no exista una fuga de datos de las personas que vivimos en el país? Efectivamente, el ECUSER es el centro que está a cargo del alto hotel, lo dirige el alto hotel, un centro que se encarga de difundir todo tipo de alarmas de incidentes de ciberseguridad, tanto al sector público como al sector privado, en el último año ha sido una actividad bastante recurrente por parte del centro. El centro ha dado asistencia tanto al sector público como a las empresas privadas que han solicitado su intervención, con el propósito de llevar a la incorporación de las mejores prácticas de ciberseguridad. Asimismo, el centro participa después de los procesos de revisión en el caso que se haya presentado el incidente, para la toma de las mejores condiciones y de los procesos de mejora continua que deben tener los sistemas. Esto no viene solamente de un acompañamiento de centros, tiene que venir también de toda una política gubernamental que está trabajando el Ministerio de Telecomunicaciones, juntamente con el alto hotel y con todos aquellos involucrados en los temas de ciberseguridad, para que en los próximos meses podamos contar con herramientas mucho más prácticas que nos permitan poder garantizar de mejor manera el sistema de respuesta a los incidentes de ciberseguridad. ¿Cómo viene trabajando la ARCOTEL en la gestión de la identificación de terminales irregulares entre Perú, Colombia y Ecuador? El último año la ARCOTEL ha sostenido este proceso, como todos conocen, nosotros manejamos una base de datos que se alimentan no solamente de los equipos terminales que son declarados robados, adoptados de los partidos en el Ecuador, sino que se alimentan también de bases de datos internacionales y de bases de datos concretas de Colombia y Perú. En el caso de esto, lo que se busca es que cuando se produce el robo, la pérdida del grupo del equipo terminal, este se ha reportado a las operadoras, para que estas operadoras suban a la base de datos y el equipo terminal no se bloquee. Esto tiene dos objetivos. Primero, verificar que el equipo terminal no pueda ser utilizado para fines difíciles, en el momento en que queda ya bloqueado todos los sistemas de telecomunicaciones a nivel nacional, y en la base de datos internacional, que es a la que se incorpora, evita que este equipo también tenga algún tipo de valor cuando sale del país. Esta es una actividad constante que realiza la agencia, lo hace de manera guía y lo que tenemos que pedir a la ciudadanía es que en el momento en que se le ocurra algún tipo de incidentes de esta naturaleza, no olviden en reportar el terminal. Es extremadamente importante poder eliminar esos terminales de un mercado no regular, para evitar el uso de los terminales en actividades ilícitas, o que estos terminales se utilicen no solamente en actividades ilícitas en Ecuador, sino fuera de él. Entre los países que conforman la comunidad andina de naciones, la CAM, ¿cómo se está trabajando, cómo se ha elaborado, cómo se ha estructurado el tema del sistema de roaming en telefonía celular? En el inicio de este año, se dio ya paso a la última etapa de la decisión andina, en la que ordenaba que se debía incorporar ya una tarifa única para roaming internacional entre los países de la comunidad. El rol de las hoteles es de realizar los contores periódicos para que los operadores cumplan con la obligación dispuesta por la comunidad. Se han realizado procesos de control y de auditoría en los operadores, tenemos información de que se está llevando a cabo, efectivamente se ha dado el beneficio, y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones del Ecuador gozan de las tarifas iguales al utilizar los servicios de telecomunicaciones que la que tienen en el país cuando viajan a la comunidad, sea a Colombia, sea a Perú. ¿Cómo ha estado el control por parte del Alcotel en el tema de la telefonía celular? Cuando hay deficiencias en las operadoras que tenemos en el país, en áreas de cobertura, abogado, y esto es una situación que a veces causa mucho problema, al usuario, ¿cómo se está trabajando en dar un control específico por parte del Alcotel para que se cumpla todo lo que establecen los contratos de la telefonía celular para quienes somos usuarios? A ver, si la telefonía celular se encuentra regida bajo un indicador, que es un indicador de los operadores de técnicos internacionales, la Alcotel hace un seguimiento y control constante a través de auditorías de inspecciones, tanto a las operaciones propias de las telecomunicaciones, de las operaciones de telecomunicaciones del servicio móvil avanzado, como a nivel de los centros de atención para garantizar los derechos de los usuarios. Se está buscando mejorar ese sistema a través de que de una mejora regulatoria estamos colocando para que los próximos meses tengamos una actualización de los parámetros periódicos de calidad para todos los servicios de telecomunicaciones, enfocados principalmente para el servicio móvil avanzado, ya que hemos visto la necesidad de revisar los parámetros que existen y en caso de ser necesario ajustar a nuevos escándalos internacionales. La información actual que tenemos desde lo que hemos estado levantando, Ecuador cumple los parámetros internacionales de la prestación del servicio. Ahora, no es menos cierto que es necesario tener una proyección a futuro, porque no olvidemos que vamos a iniciar un nuevo proceso de concesión en el año 2023 que durará 20 años. Y ese nuevo periodo de concesión, en caso de que el Estado de Gobierno decida renovar sus concesiones, debe elegirse por reglas claras relacionadas no solamente al ejercicio de derechos de parte de los operadores, sino sobre todo al ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos. Eso hace que tengamos que ver un mecanismo más dinámico en todo el proceso que garantice la calidad de los servicios y la cobertura de servicios de unidad en el país. Hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones en el programa de conectividad, logrando en un solo año metas importantes en el despliegue de conectividad y cambios de tecnología de 2G, 3G a 4G, efectivamente no solamente con la actuación de los órganos gubernamentales, sino también con la colaboración de las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones en el país. ¿Cómo se está manejando la plataforma de reclamos que tiene la Alcotel? ¿Hay usuarios que tienen que hacer reclamos? ¿Cómo se canalizan todos los reclamos para dar respuestas por parte de ustedes? Se hizo una reestructuración de cómo la Alcotel iba recibiendo los reclamos hasta noviembre del año 10. El formulario se sacó un formulario único de reclamos, se lo alojó en la página gov.es. Con el propósito de tener una ventana única de reclamos que nos permita no solamente recibir el reclamo, sino poder monitorear y tener data importante para tomar la decisión. Alcotel es una segunda instancia en el proceso de reclamo, ya que los usuarios acuden primero a los operadores a exigir el cumplimiento de sus derechos. En caso de que los concesionarios no satisfagan el pedido realizado por los operadores, entendiéndose como que no atiendan el pedido, revisen la posición del usuario y identifiquen en caso de existir un error o un incumplimiento contractual y lo puedan subsanar en caso de que eso no se produce, los usuarios tienen el derecho de acudir a la Alcotel a través de la página gov.es. para que la Alcotel intervenga en ese proceso y haga una segunda revisión en relación a lo manifestado ya por el operador en los casos completos por cada uno de los operadores. Abogado, muchísimas gracias por haber estado este día aquí en la WD para darnos un informe de lo que viene cumpliendo la Alcotel a nivel de todo el país. Un buen día para usted. La realiza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las audiencias. No olviden que la Alcotel está para servirles. Cualquier inquietud que tengan en materia de telecomunicaciones y cualquier problema que tengan con los operadores, por favor, acúdenme a nuestros centros de atención. Muchísimas gracias. Muy amable ha sido el abogado Andrés Jacó, director ejecutivo de la Alcotel, abordando algunos temas de importancia para la colectividad en el país. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Gracias. Que le ha sido el abogado Andrés Jacó. Y el abogado Andrés Jacó. Hay que decirle, que le ha sido el abogado Andrés Jacó. Y el abogado Andrés Jacó. Y el abogado Andrés Jacó. Gracias. 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 Gracias.